Música Bueno, primero y principal que para mi Tolba es un lateral izquierdo Puede gustar a algunos o no Ha estado con nosotros, ha jugado Y preocupado, no, mire yo nunca estoy preocupado Porque en definitiva los jugadores que tenemos son los mejores Porque es lo que tenemos Y la confianza debe ser esa Es decir, estos son los convocados Con esta gente iremos a enfrentar el partido